Estamos en un pueblo asturiano llamado Ranón. Un grupo de investigadores lleva más de siete años recopilando imágenes y vídeos de fenómenos insólitos. Este es un búnker de la Guerra Civil Española. Ahora mismo Bruno, entre otros compañeros del equipo, está organizándolo todo para ver si hay algún fenómeno insólito. ¿Qué habéis llegado a ver, Bruno, aquí? Pues en este lugar en concreto hemos captado un ser. Yo me gusta definirlo como humanoide. Bueno, pues voy a... Te invito a que seas la primera. Muy estrecho, ¿no? Un metro de ancho aproximadamente. Aproximadamente. Bueno, pues vamos allá. Esto está lleno de arañas, ¿eh? No sé si fenómenos extraños, presencias, pero arañas. Lo vas a hacer conmigo en toda la pared. Y eso de ahí es un urcílago. No lo confundiríais con esto, ¿verdad? No, no, no. ¿Seguro, no? Seguro. Vale. ¿Y esto te ocurrió cuando viste...? ¿Aquí? Aquí mismo. Yo estaba aquí puesto y eso salía de esta esquina. No puede ser ningún bicho porque es bastante grande, es el tamaño de mi cabeza. Incluso me atrevo a decir que se ven con unos ojos un poco rojos, ¿no? Cuéntame, ¿qué es lo que tenéis aquí? Tenemos videocámaras, tenemos cámaras chiquitas también. Vamos a cordonar el periódico y pondremos una entrada o la bajada de las estrellas, para que alguien nos avise. Estoy quedando sin batería, ¿eh, tío? No jodas. Si nos hemos encontrado la cámara apagada, pero, es decir, nos hemos ido, la hemos encendido y a la vuelta nos hemos encontrado que la cámara estaba apagada. Si no llega a ser, porque he visto las lucitas rojas, no te creería. Estabas delante, ¿no? Sí, se ha apagado supuestamente el sol. Entonces, apuntamos esa incidencia. Bruno, la cámara tuya que estaba encendida también o apagada. Bueno, de hecho, porque he visto cómo he llegado. Se ha vuelto a apagar. ¿Apagó salva? Sí. Se ha apagado. ¿Y nos vamos a ir a dónde? Pues vamos a seguir un poco la ruta a la guerra civil en esta zona. Vamos a ir a un cementerio cercano. Ya hemos llegado al cementerio. ¿Vosotros qué imagen habéis llegado a grabar aquí? Bueno, pues en este sitio en concreto hemos grabado dos imágenes. Dos sombras que creemos que es la misma sombra. Muy bien, pues vamos a ver qué ocurre. Parece que el ojo humano es incapaz de percibir algunos fenómenos insólitos. Por eso este equipo de investigación lleva seis cámaras encima. En el 80% de los casos no ha grabado nada. En los restantes, imágenes como esta. ¿Qué movimiento hizo la sombra? Pues la sombra apareció por la parte izquierda hacia la derecha, despacio, muy lentamente. Y bueno, se podía ver a través de esa sombra las tumbas que había detrás de ella. Una sombra que me imagino que os pondría un poco en los pelos de punta, ¿no? Sí, a la hora de visionarla, bueno, pues claro, es lo que vemos aquí. Luego, pues tú ves directamente el lugar y no lo encuentras, no lo ves. En la siguiente localización, vosotros terminasteis corriendo. Cinco personas corriendo, aterrorizadas. Pues sí, la verdad que sí. Pues vamos a conocer esa localización, si te parece, ¿vale? Pues vamos allá. ¿Me dejan así esconderte esta tasona? Pues sí, la verdad que es un poco tétrica. ¿Qué os pasó aquí? Pues estábamos cinco miembros del grupo, estábamos en la planta superior a la que vamos a entrar ahora mismo y algo que golpeó el suelo por debajo, nos golpeó hacia arriba y nos levantó un centímetro de suelo tranquilamente. Nos hemos bordeado la casa para acceder, ¿no? A la primera planta. ¿Por dónde? Por esa ventana. Por esa ventana de aquí. Tenemos que saltarla. Pues tú primero, los caballeros primero, ¿vale? Sí, sí. El primero que entra siempre es Salvador. A ver. Gracias. Esta es una sala desde la que sentisteis el golpe, ¿no? Cuéntame. Estábamos justo en la sala contigo, en el piso de arriba, y sentimos el golpe desde aquí, como si ya estuviera en esta sala. O sea, me imagino que lo podrás ver, que es un techo bastante alto, yo medía dos metros, tuve que pegar con un palo en el supuesto que fuera alguien físico. Aquí, 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 aquí. Yo creo que pisar aquí ya estamos asumiendo un riesgo bastante importante, ¿eh? Si queréis pasar, pero yo creo que es un poco peligroso. Yo no paso. Vale. ¿Tú, Manu? Aquí, ¿sabes? Porque es que estamos hablando de... Si me quieren dejar la mini de V, pues toma, te la voy a ir. Esta casa fue fundada por Ángel Álvarez, la persona que fundó la primera funeraria en Avilés. Y en este punto en concreto es donde él guardaba esos cuerpos que no le daba tiempo a llevar a enterrar por las noches. Ten cuidado ahí, ¿eh? Es que es por donde se voy. Ya, ten cuidado. Pasa por el centro. Ahí por la vida, ahí. Vale. Vamos a ver un coche antiguo. El coche lo que tiene curioso es que siempre nos fijamos y siempre nos llama la atención es que tanto por fuera como por dentro hay como, va, como si alguien estuviera respirando continuamente cerca de él o en su interior. Bueno, pues ya hemos conocido esta casa del siglo XIX, nos hemos corrido por la ventana, hemos curioseado todo y yo creo que ha llegado el momento de despedirnos. Suerte con todo, ¿vale? Gracias por pasaros por aquí. Y algunos de más allá está, más allá de las estrellas.